Yo no hablo de más, yo lo tengo grande Uno a uno viejo, a lo old school dejo grave Tus ojos no miran, mis puños se estampo en ellos Hijo de puta, no respetas, el respeto no es un juego Vienen a mi, graban y me chupan las dos bolas Hablan mal de otro frente a mi persona Por eso estoy solo, hijo de puta, no razonan Mañana hablarán de Yash, pero no perdona Sé que envidian estos flows, porque no nos tienen los Maldito huevo, de aportar todo Y si no me crees el primer verso, pregúntale a cualquier perra que conmigo se acostó Sabes hijo, yo no estoy jugando, pues me la agarraba con las dos manos Si te quedo el saco es porque háblate mal de mí Es normal para ese hijo de puta no sabe fluir Hablan mal de la mierda que escupo pero no sabe ni qué decir Por eso esas perras no saben de mí Eres puta fácil, lo hago ver muy fácil Aquí nada es gratis y quiero Versace Quiero esas Nikes, no se pagan solas Quiero ser Camaro y que crees, no se pagan solos Hold up, hold up, hold up, hold up Espera, 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 espera Hold up, hold up, hold up, hold up Espera, 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 espera Hold up, para esto no va a llorar Hold up, quiero money de verdad Hold up, solo digo la verdad Hold up, en este mundo negar Hold up, algunos homies no están Hold up, pero por aquí es normal Hold up, de zombies es la ciudad Hold up, hold up, hold up, hold up Joder con un par de hoes Hold up, una como Amber Rose Hold up, a ti quien te dijo que tú Tenías el puto juego Hold up, ya lo sabe mami no Pare de mover el culo Hold up, hold up, hold up, hold up, hold up, hold up ¿Quién, quién, quién, quién quiere bitches, yo? ¿Quién, quién, quién, quién quiere todo, yo? ¿Quién, quién quiere el money, quiere el money, yo? ¿Quién, quién, 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 Hold Up, 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 Hold No, 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 no.